Hola, hola ¿Me pueden escuchar ahora? Porque no podía habilitar el micrófono Hola, hola Hola, hola Ahí se escucha de mí, perfecto Bueno, perfecto Vamos a darle un segundito que se van a reconectar algunos que quedaron en el otro ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, sí Sí, Emiliano Bueno, ok La grabación se está grabando, sí Bueno, entonces vamos a ver si continuamos Bueno, estábamos por empezar lo de la vectorización y el broadcasting La vectorización es el proceso para aplicar operaciones a todo un array en vez de lugar de elementos individuales uno por uno Por ejemplo, una vez que he usado un bucle for cuando usamos un bucle para calcular el cuadrado de cada elemento de una lista iteramos esa lista y vamos a agarrar elemento por elemento y lo aplicamos al cuadrado En este caso con NumPy nos permite directamente hacer una operación aritmética o aplicarle una función a todo el array completo sin necesidad de estar haciendo bucles for Bueno Eso es lo que le generó a NumPy una buena fama Entonces, por ejemplo, yo acá tengo dos arrays A y B ¿No? Vamos a mostrarla Entonces, acá me muestra que tengo el array 14, 23, 32, 41 y el 5, 4, 3, 2 Entonces, yo puedo hacer C de A más B Entonces, NumPy se va a dar cuenta que al 14 le tocó sumar 5 al 23, 4 al 32, 3 y al 41, 2 Entonces, eso lo guardo en otro nuevo Arraice y lo muestro ¿Ven? Entonces, hizo la suma Tranquilamente puedo hacerle la resta la división o pasarle un escalar y hacer el cuadrado de todos o la división exacta por dos de todos Entonces, es muchísimo más rápido para poder hacer alguna operación directamente y lo hacemos vectorizada Bien Y el broadcasting permite realizar operaciones entre arrays de diferentes tamaños Haciendo que NumPy automáticamente Algo hicimos de broadcasting porque cuando hice estas operaciones que elevé al cuadrado o dividí por dos tengo una un array y le paso un escalar ¿No? Que sería, bueno en este caso lo toma como no es necesario que lo instancie como un escalar de NumPy sino directamente que ya lo va a hacer Entonces, va a difundir eso en las distintas formas que tengan los doctores y las matrices Emiliano Ahí te preguntaron si qué pasa si la dimensión es diferente Ahora lo vamos a ver con el broadcasting pero entendíamos un error pero ahora lo vamos a ver porque de eso se trata el broadcasting Ok Entonces vamos a ver yo acá tengo justamente tengo un array 1, 2 y 3 ¿No? Y lo quiero multiplicar por 2 Entonces lo multiplico con un array que sea 2, 2, 2 Entonces va a ser 1 por 2 2 por 2 y 3 por 2 Entonces lo voy a guardar en C y hago la multiplicación 1 por 2 2 2 por 2 4 3 por 2 6 Pero puedo hacerlo directamente como había hecho antes haciendo la multiplicación por un escalar Entonces este escalar lo que lo que está haciendo Numpay es transformarlo en las mismas dimensiones Hacer como una matriz de 2, 2, 2 y me da el mismo resultado ¿Bien? ¿Está bien? Entonces acá tenemos lo que es una representación lo que yo tengo un vector de 1, 2, 3 lo multiplico por 2 ese 2 que era un escalar lo va a transformar en un vector internamente ¿No? Lo que se le dice lo que uno no ve Esperen a ver que tengo más personas Esperen que tengo personas que están entrando no puedo deshabilitar la sala de espera Bueno Bueno Tengo que estar atento ahí cuando van yo en el torno Bueno voy a dejar esto entonces entonces lo que hace es estira ese escalar lo transforma a un vector de las mismas dimensiones que 3 que el vector entonces puedo hacer la multiplicación y acá está el truco de que si yo lo quiero hacer que tengo una matriz de 4 por 3 y lo quiero multiplicar por un vector de 1, 2, 3 lo que hace me transforma ese vector para poder hacer la multiplicación esta fila por acá se la suma esta fila le suma 1, 2, 3 a esta suma le suma 1, 2, 3 ahora lo vamos a ver con ejemplos pero estas son las reglas generales dice puedo comparar la forma por elementos y comienza con las dimensiones finales es decir va a la derecha y avanza hacia la izquierda y tenemos si tenemos dos dimensiones son compartibles cuando son todas iguales o una de ellas es uno que sería un escalar esperen que vean el siguiente tiene la misma cantidad de filas o tiene la misma cantidad de columnas vamos a retroceder un poquito así la gente que entró última le damos no se enojan los anteriores ¿no? vamos a volver ¿está bien? no, dale dale nomás bueno vamos a ver justo cuando se cortó el zoom estábamos por empezar a hablar de la vectorización y el broadcasting entonces le estábamos diciendo que la vectorización era un método que me permitía aplicarle a a un array y operaciones aritméticas en una velocidad muchísimo más grande si no tenés que estar iterándolas ¿no? como lo tendríamos que hacer en Python entonces por ejemplo yo tengo de estos dos arrays y quiero hacer la suma yo si en Python tendría que agarrar agarrar iterar esta lista después iterar esta otra lista y entonces agarro el primer elemento le sumo y iterando hacer empezar a anidar force de esta manera yo no tengo que anidar directamente le digo que c va a ser igual a la suma de a más b entonces cuando ejecuto ven que a era catorce veintitrés treinta y dos cuarenta y uno y b era cinco cuatro tres dos y lo sumo agarro catorce más cinco diecinueve veintitrés más cuatro veintisiete treinta y dos más tres treinta y cinco cuarenta y uno más dos cuarenta y tres ¿está bien? también de la misma forma podía podía restarlos o dividirlos y acá estábamos viendo que yo podía multiplicar todo por dos pero esto ya es lo que el tema que viene acá que sería el broadcast entonces hasta acá tenemos la vectorización y el broadcasting es que me permite hacer operaciones entre array de diferentes tamaños haciendo que numpa y automáticamente arregle esas dimensiones para no tener problemas ¿no? pero tenemos una regla general lo vamos a hacer por ejemplo este era el primer ejemplo ¿no? el primer ejemplo era multiplicar toda esta lista todo este array por dos entonces si yo me hiciera multiplicarlo por dos tendría que generar otro array de dos para poder hacer la multiplicación ¿no? uno por dos 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 por dos cuatro tres por dos seis pero también lo puedo hacer directamente multiplicando por dos ese mismo array ¿no? entonces lo que lo que hace numpa internamente este dos lo transforma o estira a un vector de dos de dos entonces hace uno por dos 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 por dos cuatro tres por dos seis y lo mismo va a ser cuando yo tengo una matriz de cuatro por tres y lo multiplico por un vector de tres entonces ese vector lo va a transformar en una matriz para poder hacer la suma entre esta fila y las distintas filas ¿no? y tengo un dato entonces las reglas generales dicen que son iguales o uno de ellos es uno que dice que se le da un escalar tiene la misma cantidad de filas o tiene la misma cantidad de columnas ahora vamos a ver varios ejemplos y ustedes me van a vamos a ver si se entendió por ejemplo yo tengo acá voy a hacer separar acá y vamos a mostrar tengo un array que es de dos por tres ¿no? un array que es dos por tres y es uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y yo acá tengo otra matriz otro, un vector otro vector que tiene tres tres elementos no tiene una dimensión es un vector que no de una sola dimensión ¿está bien? entonces si yo quiero hacer A2 más A1 ¿qué es lo que me va a dar? a ver acuérdense que era uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y le quiero sumar cien, dos, cientos y trescientos ¿vale? ¿se anima a arriesgar? yo acá voy a sumar A2 más A1 voy a mostrar acá que es A2 y que es A1 para A2 es cien doscientos trescientos y A1 era uno, dos, tres cuatro, cinco, seis ¿cuál sería el primer valor? de ese 101, 102 no, 101, 102, 303 y el otro 104 perfecto Luis a ver Luis bien Luis no, es lo que dijiste volviendo no 303 te olvidaste que en la segunda fila entonces agarró este cien este cien que es el primer valor y se lo sumó a la primera columna 101 y 102 agarró el 200 y se lo sumó a la segunda columna ¿qué es lo que transformó? este lo transformó en realidad lo transformó en una matriz de cien y cien de cien 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 ¿está bien? ¿lo llegan a ver? bueno, perfecto dice bueno entonces yo tengo acá A1 voy a hacer 5 array A1 A2 bueno, acá muestro directamente entonces acá ¿qué es lo que va a pasar? cuando yo le doy al revés le doy le doy tres filas con una sola columna ¿qué orden hay que poner para que me tome el info array? no, el info array es la función que yo que yo armé al principio para que imprimí que me imprimían los datos que me imprimían los valores Omar no sé si quieren desmutearse y hablar es más fácil no tenés el producto de matrices ¿no sigue matemáticamente el tema? no, porque estoy haciendo los casos no estoy haciendo el producto de matrices no estoy multiplicando matricialmente sí, obviamente Numba tiene toda la álgebra lineal tiene todas las generaciones el producto tendría que dar una matriz de uno por tres no, pero acá lo que estoy haciendo es sumando lo que hace el broadcasting es me permite sumar si yo le pongo acá la multiplicación normal va a multiplicar pero lo va a multiplicar tipo broadcasting no va a ser la multiplicación matricial que es lo que vos me estás preguntando por eso esa era la pregunta listo ok otra cosa eso ya nos avanzamos en algo de álgebra lineal y eso ya más que nada para machine learning y deep learning entonces acá lo que estoy haciendo es esta cuando yo hago la suma acá lo que va a hacer es estirar este 100 en la primera fila como para las otras dos columnas para poder multiplicar para poder sumar este 1 con este 100 este 2 con el 100 entonces me va a dar 101 101 102 103 el otro me va a dar 204 205 206 el último me va a dar 14 15 16 a ver si se bien todas las cuentas entonces ve como esto es lo que hace los cantos yo tenía una de 3 por 3 y después de una de 3 por 1 y obtengo otra de 3 por 3 porque mantengo la dimensionalidad de la original pero me permite sumarle estos valores si no tengo que generar nada generar una matriz de 3 por 3 multiplicando estirando estos datos entonces vamos a ver un ejemplo acá entonces acá tengo otro ejemplo por ejemplo este sí que qué me va a pasar acá tengo tres filas con dos columnas y acá tengo uno que tiene una fila con tres columnas ejecuto no dice la verdad que no ejecútenlo da un error da un error bien un error dice que no se puede hacer broadcasting con las que no son compatibles las formas entre 3 lo mismo pasaría si yo tengo dos filas con tres columnas y tengo una fila con cuatro columnas eso da otro error porque me está diciendo que es imposible hacer el como se llama el broadcasting entonces no puedo combinar tiene que ser la misma cantidad de filas o la misma cantidad de columnas o tienen que ser iguales o este tiene que ser un escalar no tiene la misma no puede transformar este en un vector en una no puede transformar tendría que si yo quisiera le podría agregar a este a este una una columna más para que compensar una columna de cero pero ahí ya estoy haciendo estoy haciendo cómo sería con un escalar con un escalar y cuando por ejemplo vamos a hacer un ejemplo acá yo hago voy a hacer np. punto alright y acá genero 1,2,3 4,6 ¿no? y esto cuando un escalar es directamente por ejemplo si yo digo yo elevado la potencia al cuadrado entonces esto ¿qué va a hacer? este cuadrado y este 2 lo va a transformar de tal manera que me va a hacer el cuadrado de todos los elementos entonces fíjate obtengo el cuadrado de todos los elementos del 1,2,3 manteniendo la forma esto cuando yo hago un broadcasting con un escalar ¿entendió Fernando? ok y luego no entendió bueno ok bueno ahora podemos trabajar con los ejes ¿no? y y aplicándole funciones ok es lo que lo vemos acá porque después cuando veamos en Pandas que podemos multiplicar buscar cuando imagínense NumPy es la estructura base que después van a ir armando un montón de cosas entonces Pandas usan NumPy para manejar todos los tipos de edad para manejar las tablas para después vamos a ver que se pueden hacer un montón de cosas entonces tenemos que manejarlo con los ejes entonces tenemos forma que los ejes son el eje vertical de una matriz o arreglo o el eje de la columna ¿no? las funciones de NumPy se aplican a lo largo de un eje determinado por ejemplo la función sum va a ser la suma y la podemos aplicar por toda la matriz o la podemos aplicar por un eje determinado para especificar el eje a lo largo el cual se aplica vamos a usar el parámetro axis ya van a en lo que vayan a hacer Deep Learning ya con el axis van a ver que tenemos muchas confusiones siempre el valor de axis puede ser cero para el eje vertical y uno para el eje horizontal y después podemos hacer el axis 2 eso depende si tenemos más dimensiones y así sucesivamente ¿no? cuando tengamos dos dimensiones tres ya van a tener más axis en un tensor pero eso ya es más difícil para imaginar vamos a ver un ejemplo ya acá importa la matriz bueno este display que ven acá simplemente es como un print especial que tiene la Jupyter que en el caso de NumPy imprime así pero en pandas se ve más lindo hace imprime los data friends en un formato mucho más agradable pero pero bueno acá tenemos una matriz que tiene dos de 1, 2, 3, 4 la primera fila la segunda fila la tercera fila ahora si yo quiero hacer la suma y le digo axis 1 obtengo 10, 26, 42 tengo una rueda ¿por qué tengo 10, 26, 42? a ver porque estoy sumando axis 1 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 5 más 6 11 y bueno acá se ven cuenta tengo 10 es el resultado de la primera fila 26 es el resultado de la segunda fila 42 es el resultado de la tercera fila con axis 0 ahora vamos a hacerlo con axis era con axis 1 ahora con axis 0 me suma la aparte acá medio como que yo lo puse ¿no? fila suma y acá me suman las columnas ¿no? 15 18 21 y 21 acá tengo 4 resultados porque es el resultado de 4 columnas o el resultado de la 3 fila ¿está bien? y si yo no le especifico ninguna sumatoria no le especifico ningún axis me suma el total de todos los elementos ¿quedó claro? ¿se entiende? háganme así por lo menos sí sí profesor sí sí no profesor no bueno ahora yo hago eso está bien y obtengo los datos pero yo quiero tener la misma forma de del original entonces para obtener la misma forma del original yo le digo keep dims igual true si yo no le pongo nada este este parámetro está en falso este keep dims igual true me va devolver la misma forma de lo que yo lo estoy usando acá en el axis entonces fíjense este era fila suma me devuelve una una matriz que tengo una fila por una columna entonces yo tengo la misma dimensionalidad yo esto voy a copiarlo así y era el axis cero mantengo voy a hacer un info 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 right entonces si saben que me tengo de 1 a 4 y 4 ¿no? me mantienen la forma igual que este si yo lo hacía un info right acá ven 3x1 y 1x4 me mantiene la forma porque yo la matriz original era una de 3x4 entonces yo estoy haciendo la suma por el axis 1 me mantiene la forma de 3x1 las 3 las 3 filas si le pido por el axis cero me dice me mantiene por la cantidad de columna ¿está bien? igual esto siempre ustedes cuando están probando tienen que tienen que yo voy a eliminar el terminal en la jupiter siempre yo recomiendo pueden probar en la terminal o en una jupiter cuando están ejecutando que es lo que pasa con el código ¿no? que es para probar para decir bueno para evitarse la duda si es el axis 0 o el axis 1 porque a veces uno viene embalado y no se acuerda cuál era el axis ¿está bien? bueno después y con esto yo ya estaríamos terminando lo de NumPy NumPy es infinito es infinito tiene un montón de cosas bueno dentro de todas las que nosotros tenemos tenemos la suma que ya lo vimos mid que me da el promedio median que me da la mediana mínimo que me da el mínimo máximo el debido standard la variancia y retorno al producto podemos jugar por ejemplo en este caso acá le digo que me devuelve el máximo me va a devolver el máximo de todo el array que me devuelva el máximo pero el axis cero bueno el maxi sur y también le puedo pedir que me a ver ven me devuelve también le puedo pedir a ver si funciona chip dims igual no se le digo que me igual el máximo entonces me devuelve en la misma forma de la matriz los máximos como yo tenía la estructura yo puedo decir que después vamos a ver que pandas tiene sus propios métodos pero en definitiva en el fondo puede usar alguno de no un pari no pero usa las estructuras de no un pari y si nosotros nos fijamos en y hacemos hundir np tenemos un montón de constantes tenemos un montón de funciones propias de la relación orientada de objetos pero aparte tenemos submódulos de numpay por ejemplo tenemos uno para ser random tenemos uno para algebra lineal a ver si lo encuentro en lineal alg acá está este que aparece acá chiquitito pero este tiene adentro un montón de otras cosas tiene logaritmo logaritmo en base 10 logaritmo un montón imagínense que todo lo que está en función matemática lo tiene en un país si ustedes van a la documentación oficial o por ejemplo yo tengo acá voy a generar una nueva conversación con 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 a ver lo conoce mal visto ¿no? uno puede pedir ayuda acá hola que te puedo ayudar y puede pedir un ejemplo dame un ejemplo con numpay para solo por internet lo conozco aproximadamente no para resolver una situación bueno no así como el vito es ¿cómo? entonces tiene cosas que hubiéramos deseado tener en la secundaria por ejemplo esto yo lo copio vamos a atacar al fondo yo no lo conozco ¿cómo se llega ahí? ¿al vito? mhm yo te recomiendo que en la ahora después voy a pasar el link pero en la página de de youtube del centro hay una clase que di que es de instalación taller de instalación de 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 python y visual studio donde muestro cómo cómo instalar el vito si vos tenés el visual vos vas acá en las extensiones y buscás vito que es gratis tenés vito es este y lo instalás una vez que me instalaste dentro del visual te vas a tener que registrar es fácil así como cualquier otra como cualquier chat gpt vas a vas a la página de vito te va a pedir el número un mail le pones un mail y a partir de ahí tenés vito una vez que lo tenés la cuenta de vito la activás acá entonces ya tenés un usuario ves un usuario que vos podés cambiarle un montón de configuración donde podés hacer generar plantillas obviamente que tiene una versión gratuita y una versión paga la versión gratuita es bastante buena te permite un montón de cosas y bueno y si querés la versión paga tenés para usar gpt4 y más funcionalidades perfecto gracias entonces fíjense yo acá tengo los coeficientes de una ecuación por ejemplo 2x más y es una ecuación que tiene igual 1 y la otra es x menos y igual 0 esto es lo que representa esto y cuando yo le digo que me lo resuelva me va a dar el resultado de de las dos variables ¿no? una ecuación de segundo grado y así esto en la secundaria hubiera sido una cosa impresionante igual que si yo digo ¿se acuerdan que tenía x es igual a line no me estoy olvidando en el p np punto line space entonces le digo bueno acá de 0 a 10 pero necesito 100 elementos y y va a ser igual a np punto eh no sé ¿qué quieren graficar? el logaritmo en base 10 por ejemplo en base 10 de i ¿no? entonces hay otra biblioteca que vamos a ver más adelante que lo vamos a hacer ahora para es es report maqplot 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 Igual si no le preguntan a A Vito A Vito Entonces yo acá tengo Lo voy a definir Si es nuestra ingeniera Más porque era X Plt.plot Clio sencillo Después vamos a ver Aquí sí llegó Plt.show Entonces acá Tengo el gráfico Del logaritmo Ven que yo acá Lo que hice es Generé 100 puntos Entre C de 10 Y con Y le apliqué El logaritmo de X Entonces acá yo podría haber hecho Por ejemplo El logaritmo de X Al cuadrado ¿No? Menos Np.cent De X Acá Nunca Es Bonito Acá tengo la función Del logaritmo de 10 Al cuadrado Menos Después Rapidísimo Rapidísimo Te hace un gráfico Eso hubiera sido Bárbaro para tener la secundaria Y la facultad Sí Bueno Entonces Con Lumpay Vamos a construir Un montón de cosas Entonces Pero Lumpay Es Es un mundo Aparte Que vamos a ver Más allá de preguntarle a Vito Acá cuando Uno ve Podemos ver Y ganar A la documentación ¿Dónde se me abrió? Acá Lumpay Entonces Lumpay Ustedes van a Bueno Acá ven un montón ¿Dónde lo usan? Usan para Procesar señales Para estadística Para graficar Esos son los que están La gente que usa Lumpay ¿No? Por ejemplo Está acá Skipping BioPython PyStan Bueno Acá está Skipping Que es para Matemática Para matemática Descriptiva Después Cada uno Para calcular Todos estos Que están acá Son distintas Distintas bibliotecas ¿No? Distintas bibliotecas Que usan NumPay Por ejemplo Acá está Pandas Entonces está Acá Pandas Y está StashModel Después está SitePink Y bueno Y después Por algún lado Tiene que estar Tens O Floro O PyTor Que la usan Y después Dentro de La documentación En sí De la referencia Van acá Tienen acá Un montón De De cosas Que pueden Además Acá Vienen La La parte Que está Hecha En C De 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 NumPy ¿No? Pero NumPy Está hecha Para Python Es NumPy De Python Bueno Tiene Infinidad De cosas Acá Tiene Para Tiene Para Aprender Para ver Las ¿Ven? Acá Tiene Algebra Lineal Array Para NumPy Y Aplicaciones Acá Tiene Para Para Plotear Fractales Y Y Bueno Que Tiene Acá Que Están Los Códigos Y Es Una Combinación Son Las Tres Bibliotecas Que Se Usa Por ejemplo NumPy No Tiene Para Gráfico Tiene Usando Map Pro Lib ¿No? Entonces Yo Copio Este Código Hay Cosas En Bind En NumPy En NumPy O Cosas En Map Pro Lib Me permite Hacer Gráfico Si NumPy Me permite Hacer Estructuras ¿No? Puedo ver No solamente Pues señales De De Sonido Y También Procesar Imágenes Procesar Imágenes De Lo vivo Es lo que Hicieron El curso Machine Lo que Hicieron Lo que Vamos a Hacer Vamos a Hacer Todo Lo vamos A Trabajar Con NumPy Una Imágen En Sí Es Una Una Matriz De NumPy ¿Entiendes? Vamos a Ver ese Ejemplo A ver Le voy a Decir Acá Avito Pongo Hacer Algo Una Imagen Con NumPy Me parece Que voy a Necesitar Alguna A ver Tengo que Tengo que Una Imagen Acá Acá Tengo Mi Gráfico Que es Es un Gráfico Que Esto Que está Acá Abajo SB Que es Transparente ¿No? A ver Si tengo Otra Imagen Bueno Vamos a Descargar Una Imagen Vamos a Descargar Una Imagen ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno Vamos a A ver ¿Qué Descargamos? La Biografía Una Vamos a Descargar Una Flor A ver J Estrategia Estamos En el Escritorio Eso Estamos En el Fundamento De Python ¿Quieren Ahí? Guardar Entonces Vamos a Traer La Biopin O Numbar Vamos Y vamos A cargar La Imagen La Vamos A Después Te voy a Agarrándolo Con La Imagen Que Quieran La Pueden Estar Acá A ver Si tengo Una Imagen Como La Había Guardada Siete A ver Si Siete Copio El Pad Copiar Ruta Copiar Ruta De Acceso Relativa De Cambio Entonces Acá Cargo La Imagen Con Esta Librería Imagen Que Me permite Cargar La Imagen Y Esa Librería Imagen Ya Me Convierte Me Va A Dar Una Montilla Acá Lo Que Estoy Haciendo Convertir En Array Entonces Acá Lo Que Yo Puedo Hacer Es Antes De Cosa Puedo Poner Un Info Un Info Array No sé Por qué No me Llevan La Ayuda ¿Cuál Emiliano La Combinación De Teclas Que Usas Para Dividir La Celda Control Shift Y El Menos Ok Gracias Acá Me muestra La matriz Y Fíjense Que Acá En La En Me Está Diciendo Que Tengo En Este Caso 183 Por 275 Serían Las Filas Y Las Columnas Por Tres Que Son Los Canales En Este Caso La Estructura De La Imagen Está Distinta ¿No? Ahora Yo Acá La Acá Muestra La Forma Y Muestra La Imagen Con Tranquilamente Podría Usar El Acá Acá Vamos a Hacer Vamos a Hacer Esto Vamos a L T Punto So No Como Era A ver No me acuerdo Cual era La T T Punto No me está Tiene Ninguna Ayuda Si 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 Perdón Quería Quería Si Le puedo Contar A B Pero no Recuerdo Si era Imagen Show O Show Imagen Esto Esto Para Que no Hace Falta Que Tenga Que Acordar Todo Memoria No Es PLT Max So Més y a veces no hace falta ponerle el show porque a veces lo hace directamente ahí está, ahí la gráfico ahora, se acuerdan que yo le podía hacer un slide, entonces yo lo puedo marcarme las dimensiones pero fue una consulta entonces la imagen ahí está actuando como si fuera un tensor claro claro entonces esta imagen yo la puedo recortar la puedo recortar por ejemplo, la primera dimensión yo quiero del 25 al 150 por ejemplo, entonces la primera dimensión le digo 25 dos puntos 150 ¿no? y la segunda dimensión yo la quiero del 50 al 200 esperá que acá voy a hacer una cosa que te lo voy a copiar no, no la recorté la podía haber recortado acá me dio las nuevas dimensiones este era 50 o puede ser 55 55 a ver o vamos a hacer 58 vamos a moverlo un poquito más para allá ¿se entiende lo que estoy haciendo? estoy recortando una imagen esto si yo lo guardo me lo guardo en otro array y lo puedo recortar entonces yo puedo programar este era acá 170 vamos a poner profe y una consulta y si en vez de todas las matrices que componen digamos ese tensor trato de ¿podré graficar solamente una o dos para saber que se ve o no funciona así? por ejemplo yo acá me quiero quedar con un solo canal por ejemplo entonces le digo con el canal 0 ¿eso sería una de las tres matrices que la componen? ¿puede ser? claro entonces ves que acá se ve un color acá el 1 y vamos a crear otra columna acá y acá el 2 entonces son los tres colores que componen la imagen ah claro el RGB ¿y B era eso? claro RGB el RGB y a veces pues la imagen puede tener una cuarta que es la transparencia ¿viste? la PNG que tiene una transparencia entonces acá tienes que yo recorté la imagen estoy recortando la imagen pero estoy viendo una sola si vos querés ver el esto la matriz por ejemplo si ve los números si querés ver los números ven acá muestran los valores de los píxeles ah impresionante pero acá me dice que son enteros de 8 bits enteros de 8 bits ¿por qué? porque los píxeles van de 0 a 255 el color la combinación de todo eso y por ejemplo si vos querías sumarle por ejemplo acá acá le quiero a este le quiero sumar más 10 hago le cambio el color ¿ves? le sumé 10 10 valores ¿y qué pasó? en algunos por los casting hiciste ¿eh? claro hizo los casting pero ¿qué pasó? en algunos píxeles que estaban en el 255 como era de 8 bits pasaron a valer cero totalmente lo contrario claro yo lo hago por o lo hago por a ver le arresto por ejemplo menos 255 lo estoy llevando a cero para cero negativo lo tendría que multiplicar por menos 1 pero ahí me lo pasa a valores negativos bueno pero así uno puede jugar ¿no? así les dejo ustedes después cuando tengan la Jupiter jugar con esto multiplico por 10 ahí muestro la escena lo bueno que tiene dentro de esto es que esto está haciendo una vista lo estoy modificando la imagen original bien bueno espero que les haya gustado mañana lo que vamos a ver es ya directamente vamos a pasar a pandas con pandas vamos a ver algo más parecido pero vamos a empezar a trabajar con lo que nos importaba que era análisis de datos vamos a empezar a trabajar con datos vamos a recargar archivos ssb vamos a cargar archivos de json vamos a poder mezclar tablas y después con maploadlib nuevamente para hacer algunos tipos de gráficos para ver algunos acá tenía tenía acá todo el machete y acá tenemos maploadlib para ver todos los tipos de gráficos como podemos combinar bueno les agradezco enormemente que se hacen que va a salir hasta ahora voy a pausar la grabación a la grabación algo